El inicio de jornada electoral se ha desarrollado con tan solo una incidencia destacable en toda la provincia de Huelva. El colegio electoral situado en el Manuel Sirot no ha abierto sus puertas a las 9 de la mañana tal y como estaba previsto, sino que lo hizo 40 minutos más tarde. El motivo fue simplemente que el presidente de la mesa no se presentó en el lugar y tuvieron que buscar el sustituto casi sin tiempo. La Junta Electoral de Zona ha permitido que este colegio cierre sus puertas 40 minutos más tarde que el resto. El subdelegado del gobierno en Huelva ha restado importancia a este suceso. Bueno, ha sido un colegio electoral de aquí de Huelva y sencillamente es que no ha comparecido el presidente a la hora determinada, entonces se le ha sustituido por el suplente. Eso ha determinado el que como el presidente titular tenía la documentación para la mesa. La mesa se ha constituido pero ha habido que aportarle la documentación. Y eso se ha demorado en 40 minutos y los 40 minutos son los que la Junta Electoral ha dicho que va a permanecer abierto el colegio con posterioridad a la hora de cierre que es a las 8 de la tarde para que puedan ejercer su derecho al voto las personas que lo deseen. Pero realmente ha sido la única incidencia destacable. Todo lo demás está saliendo a pedir de boca y la jornada se ha desarrollado con absoluta normalidad. Por ahora fenomenalmente bien, la jornada va a estar ocurriendo con absoluta normalidad. Se han constituido todas las mesas en su hora, menos una que ha tenido una incidencia. Quitando eso no hay ningún incidente, las constituciones de las mesas han sido absolutamente normales y hasta ahora la afluencia de personas está siendo sin problema ninguno, con lo cual auguramos una jornada normalita. Si hubiera alguna incidencia de aquí a que cierren las urnas, la Policía y la Guardia Civil se ha desplegado por toda la provincia con más de 1.500 agentes que velarán por la seguridad para que todo salga bien. Y con absoluta normalidad. En este sentido, las mesas electorales están siendo atendidas por 1.570 efectivos entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local y hasta ahora con absoluta normalidad. Así que para su delegado del Gobierno solo queda hacer un llamamiento a la participación. Ha recordado que los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las 8 de la tarde y que aún hay tiempo para depositar el voto. Naturalmente, como siempre, las elecciones son para que los ciudadanos expresen su voluntad y participen en las elecciones y, consecuentemente, hacer un llamamiento a esa participación. La tónica general ha sido pues de normalidad y los unubenses que ya han votado lo han hecho sin problema. Tampoco parece que en el resto de la jornada pueda haber algún inconveniente en el normal desarrollo democrático.